...de personas con dificultades económicas aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. ¿Tú ya la viste? Hoy sabremos quién sabe más del juego del calamar. Es que la vi de noche... Es hora de comenzar el juego. Menciona los juegos. ¿El de luz verde, luz roja? Bueno, el primero juego fue el de luz verde o luz roja. El primero es luz verde, luz roja. El segundo es el de... donde tienes que romper la figurita. Tienes que escoger uno. ¿La cuerda? ¿El de la cuerda? Ay, se me fue el de las galletitas. ¿Puente? Pero el sexto es el juego del calamar. ¿El de las canicas? El cuarto fue el de la cuerda. Espérate, ¿el de las canicas? No se me puede olvidar. ¿El juego del calamar? Me falta uno, ¿verdad? Luz verde, luz roja. Lame la galleta. ¿El puente de cristal? Ay, el quinto es el de los vidrios. El quinto fue el de los vidrios templados, que era como un puente. Y el sexto, pues, el juego del calamar. ¿El de la galletita? No me acuerdo, la neta, las traes. ¿Cuántas personas participaron en el primer juego? 249. 525. En el primer juego, 456, pues son todas. 456. ¿Qué animal representaban los VIPs? No pongo atención ni en mi casa, y tú quieres que te diga qué animales eran. Eh, pues están... hay animales como exóticos, está un león. Ah, un puerco y un tigre. Hay un puma, un ciervo. ¿Un tigre, un elefante? Perro, un gato, un calamar, un hamstercito bonito y un tigrecito. Mira. El jefe final, como quien dice el VIP más VIP, es como un buh. ¿A cuánto equivale el premio del juego del calamar? Ah, estamos hablando de Wons, son 48 millones de Wons. Ah, muchos weones. El juego total, el acumulado tal, son 45 mil millones de Wons. 34 millones, 900 mil. ¿Qué tenías que hacer para participar en el juego? Estar endeudadísimo. Como yo. Te llegaba una invitación de acuerdo a tu estatus socioeconómico. Normalmente era gente que estaba muy endeudada, que no tenía dinero. Y pues esa era como la solución. Pues tenías que llamarle la tarjetita que te daban ahí, pero primero te tenías que dejar cachetear por un vato que te encontraras en el metro y hasta que le ganaras a, como si fueran los tazos, pero con tarjetitas. Mira, bien fácil. Ir a uno de estas tienditas donde te dan tu crédito, sacarte el iPhone 13 y ya. Bienvenido, mira, inscripción gratuita y todavía con celular. Eso, eso mero. Saludo a Yolaus que lo va a editar, ¿verdad? ¡En corto! Luz verde o luz roja. ¿Listo? Estas cápsulas todavía quedan más a deber, ¿verdad? Cada vez van más en decadencia.